Saludos Saludos No habrá, no habrá, no habrá No habrá más salvación No habrá, no habrá, no habrá No habrá más salvación Cuando las gracias de Dios ya se terminan Cuando las gracias de Dios ya se acaban Quierdidos hermanos Busca a Cristo Quierdidos amigos Busca la salvación Mientras tengas vida Búscalo a Dios Mientras tengas vida Búscalo a Dios Quierdidos amigos Mientras hay oportunidad Busquemos a Dios Con esta alabanza Saludos para toda la familia Flores Y para todos mis hermanos De Bolivia Estas canciones Estas canciones Estas canciones En este mundo Poesas No habrá más que te debes En este mundo En este mundo, todos se sufren. Añahín, el cielo, no habrá sufrimiento. Añahín, la gloria, no habrá sufrimiento. En este mundo, todos se pasan. En este mundo, todos se sufren. Añahín, el cielo, no habrá sufrimiento. Añahín, la gloria, no habrá sufrimiento. Querido hermano y querida hermana, nos preparemos hoy para ir al cielo. Querido hermano y querida hermana, nos preparemos hoy para ir al cielo. Y esta canción, para todos mis hermanos, de Montero, Santa Cruz, Chukisaca. Queridos hermanos, queridas hermanas, nos preparemos hoy para ir al cielo. ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! ¡Ajá, sí! Y para mis hermanos de Cochabamba, la paz. Para todo Bolivia, se goza con Cristo Jesús. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!